Música Aquí soy yo, yo con la réplica Música Bajo un tromento Si alguien tiene alguna información, por favor comunicarlo ¿Por qué se perdió un gran MC? Que ha dejado rastro, anda volado, anda curado, anda tirado, anda zarpado O la polola lo deja encanado Probablemente cristaneando con un par de punk al otro lado de la gran ciudad Dime tú dónde puede estar sentado en medio de un bar Hablando de sus temas y de qué le gusta hablar de lo famoso que está Oye, revolucionario rapero en protesta quizás Detenido esperando su dulce para llamar a su mamá Mantengan esos ojos bien abiertos, lo buscamos por marete y riviento Oye, lo buscamos por marete y riviento Chiqui, chiqui, angel Chiqui, chiqui, angel Este tema lo ha dedicado a todas esas parejas tóxicas hermano Para todas esas parejas tóxicas Que hoy en día ya ni siquiera tiene género Hermano, hermana Si estoy viviendo una mierda de relación Sal de ahí Solo por ti Olvide mi madre, mi propósito y mi misión Le puedo comer pero en su misión Colisión de pensamientos, emociones, decisiones Decisiones que me equivoqué, me dejaron al orden Ya tuve camino, yo me dije que no puedes un actor De bodogas, viven en la cima de un adorno de papel De que lleno de negras lo que tiene un corazón de papel Mente de hierro Reconozco a las personas de corazón sincero Envidio a las parejas que se aferraron de las manos Y viajaron por el tiempo sin detenerse Se casaron y se besaron esperando la hora de su muerte Te quiere, no te quiere, me quiere, no me quiere ¿Por qué viene hasta ti? Entre todas las mujeres Mi nena, mi mirada de mente Soy un actor de primera Mi mirada de mente Soy un actor de primera Yo me cago en tu maldita primavera Oye, y dejar esa hueá de que te quiere, te aborrea Por la verga hermano, esa hueá ya no es Suena así, mira Acción a los dos tonos de noche Esta vaca Tus palabras no me dan No, tu palabra no me dan No, no, no Con tu parte Yo no puedo desligarme del pasado No me atrevo porque con eso esquivo a ti No me importa lo que trames No me importa donde vayas No me importa nada, nada, nada Tu amor va alegra y ampa Que un discurso matutino ya me ata Un discurso matutino ya me ata Sale de ahí J.P. Saavedra, mira Solo un poquitito hermano A la pista Queda solo y nadie lo espera El hombre que pone fronteras Solo se esconderá J.P. Saavedra, donde piman No se donde estáis No se donde estáis J.P. Saavedra, donde piman Pero suena así, mira Este nombre que pone fronteras Queda solo y nadie lo espera Solo se condena Una mano en el aire Esto es J.P. Saavedra J.P. Saavedra No más que el flujo J.P. Saavedra J.P. Saavedra Estuve pensando en el ayer En el mañana Y donde irán Solo déjalos volar Yo ya sufrí Y tal pedí Cierda Doy un paso atrás Para tomar impulso A mis 40 y tantos años Ya no sueño con mujeres Ni vehículos de lujo La felicidad Me empujo para un costado Nadie me atajó Y nadie me sostuvo La vida es una sola La vida es una sola Y estamos todos claros El que no aprendió la buena Aprendió los padres En un círculo vicioso Con otros actores Pero siempre es el mismo episodio Odiamos al odioso Pero nadie odia Por odiar por ti Odiarnos tanto Si podemos amar O escucho pedirte O escucho pedirte Amar de tal manera Que tu pareja Se sienta libre Libre como el viento Libre como estas rimas Que del cora la desprendo La vida al pueblo Al obrero Al mapuche Y al guerrero Estrellas iluminan tu sendero Terroristas Cocodrilo No les creo Freno Cada vez que existe un pero Todos somos uno No hay frontera A los niños que vuelan A los muertos Enciende una vela Esquinas, callejones y veredas Es el filo de la vida Lágrimas secadas Con la seda de la rima Suena así, mira El hombre que pone fronteras Queda solo y nadie lo espera Solo se condena Y rompe tus cadena Y rompe tus cadenas El hombre que pone fronteras Queda solo y nadie lo espera Solo se condena Y rompe tus cadenas Las fronteras Las fronteras no solamente son De países Limítrofes, territoriales Las fronteras también son mentales Son emocionales Recuerda hermano Que los hueones más ricos De este planeta hermano Nos quieren a todos divididos Y por eso el poder Los tienen algunos pocos Mientras coloques fronteras En tu ser hermano Nos vamos a ir a la chucha ¡Gracias!